Aquí en Java, entre los escombros, son muchos los que intentan encontrar a sus familiares y seres queridos, como Aris, de 45 años, que estaba de camino a casa de su hermano y su cuñada cuando sintió el terremoto de magnitud 5,6 en la escala Richter. Estoy aquí porque necesito encontrar a mi familia, a mi cuñada. Quedó sepultada bajo este derrumbe. Eran tres, mi cuñada y sus dos hijos. Cuando llegué ayer no quedaba nada, todo estaba enterrado bajo tierra. Y es que el terremoto, que se produjo el lunes en la mañana, causó un deslizamiento de tierras que ha sepultado al menos a un pueblo entero. Ahora, los trabajadores de emergencia se apresuran a despejar las zonas afectadas para intentar rescatar a los supervivientes. Mientras, las autoridades confirmaron que entre los fallecidos hay muchos menores de edad, cuyas escuelas colapsaron durante el sismo. He ordenado la movilización de personal para ayudar en los esfuerzos de rescate tras el terremoto. También he ordenado que se priorice la búsqueda de víctimas y la evacuación de supervivientes. Esfuerzos que se han complicado debido a los cortes de electricidad y las carreteras dañadas en la provincia de Java Occidental, donde al menos 13.000 personas ya han sido evacuadas y cerca de 2.200 casas han quedado destruidas. Me puse a llorar e inmediatamente agarré a mi marido y a mis hijos. Si no los sacaba, podríamos habernos convertido en víctimas. La casa temblaba como si estuviera bailando. En medio del conocido como Anillo del Fuego, por su actividad sísmica debido al choque de placas tectónicas, Indonesia tiene una amplia historia de terremotos, fenómenos destinados a repetirse periódicamente.